Bienvenidos al canal del Conspiraloco Del mismo modo que durante la dictadura militar Videla intervenía a los sindicatos y limitaba los derechos de los trabajadores Macri hace lo propio en su gestión Un total de 23 asociaciones sindicales fueron intervenidas desde la llegada de Mauricio Macri a la Casa Rosada entre las que se incluyen algunos sindicatos cuyos secretarios generales fueron detenidos por estar presuntamente involucrados con hechos de corrupción Según precisó el Ministerio de Producción y Trabajo ante un pedido de acceso a información pública 23 intervenciones se llevaron a cabo sobre distintos sindicatos desde el 10 de diciembre de 2015 Todos sabemos bien que el movimiento obrero está usurpado por una mafia que nada más le importa el poder y el dinero y que solo defiende sus propios intereses A pesar de esto sería esperable que hubieran reaccionado ante tal atropello Sin embargo, el farsante de Moyano Secretario General del Gremio de Camioneros anunció hoy, 15 de julio de 2019 que los gremios opositores al gobierno nacional no realizarán paros durante la campaña electoral y consideró que los trabajadores deben pelear en las urnas Es decir, además de traicionar al movimiento obrero le allana el camino a Mauricio Macri para las elecciones ¿Te das cuenta, conspirá loco? Todos son socios del saqueo y la destrucción del país Todos son traidores Gracias por ver este video y si te duele la Argentina tanto como a mí por favor compartilo Gracias por ver este video